¿Cuáles son los diferentes signos de cáncer de lengua? Los signos del cáncer de la lengua pueden incluir dolor, hinchazón y decoloración de la lengua. A veces son difíciles de identificar cuando involucran la base de la lengua, la parte de la parte posterior de la boca, ya que las personas no suelen inspeccionar de cerca esta parte de la boca. Los dentistas son los responsables más comunes de identificar los signos de cáncer de la lengua, ya que están familiarizados con la boca de sus pacientes y utilizan herramientas especiales para mirar dentro de la boca. Los cánceres orales pueden crecer rápidamente y con frecuencia son invasivos, y el pronóstico puede ser malo para el paciente. Las personas con cáncer de lengua pueden notar parches decolorados en la lengua, incluidas las áreas más oscuras o más claras, que no desaparecen. La lengua también puede sentirse sensible y dolorida, las personas pueden sentir que algo está alojado en la lengua y no se puede extraer. El sangrado oral es común y el área alrededor del cáncer puede desarrollar entumecimiento o hormigueo. Además, el mal aliento persistente puede ser un signo de advertencia de cáncer de lengua. Otros signos de cáncer de la lengua involucran áreas circundantes del cuerpo. Los ganglios linfáticos en el cuello pueden inflamarse y las decoloraciones y la hinchazón también pueden comenzar a aparecer a lo largo de las encías. Los pacientes pueden tener problemas para tragar y desarrollar un habla confusa a medida que la lengua hinchada dificulta su enunciación. Los dientes y la mandíbula se pueden desplazar, lo que provoca un cambio en la forma en que el paciente muerde y puede producirse una pérdida de peso como resultado de la pérdida de apetito de bajo nivel. Los signos del cáncer de la lengua a menudo se detectan temprano en la parte frontal de la lengua porque las personas notan áreas sensibles o decoloraciones que no desaparecen. En estos casos, pueden buscar tratamiento de un médico después de que los remedios caseros, como los tratamientos para el dolor de las aftas, no parecen funcionar. Un médico puede tomar un raspado de la lesión para realizar una biopsia para ver qué está sucediendo y puede hacer recomendaciones de tratamiento como cirugía, quimioterapia y radiación. La cirugía puede ser invasiva, ya que puede ser necesario extirpar partes de la mandíbula si el cáncer es localmente agresivo, pero la alternativa sería permitir que el cáncer siga creciendo. Las personas que notan signos de cáncer de lengua deben ser evaluados. Si el problema es benigno o es otro problema, como una infección por levadura, puede ser muy tratable y al médico no le importará consultar con el paciente sobre este asunto. Si es cáncer de lengua, el tratamiento rápido puede hacer una diferencia significativa en el pronóstico. Eliminar el crecimiento canceroso antes de que tenga tiempo de propagarse a otras áreas del cuerpo puede mejorar significativamente el pronóstico para el paciente.